Se escapó, Maximum Security, el pupilo de Jason Servi, con el panameño Luis Aves, y mantiene su invicto. Winner que está desplazando, se viene Rauster a la punta, insiste que hay Winner por dentro, que está a la raya, ganó Rauster en Santa Anita Dermi. Entran en la recta final, domina Tau Sar, pero Witt, Witt Hatch, corre mucho por el centro de la pista. Amigos, tenemos nada más y nada menos que al campeón del Champions League, el puertorriqueño. Este mismo tiro de 1.200 metros y pudiera salir ganando. Otra vez a tres cuerpos, Mix Media ha pasado el segundo, pero no hay nada que hacer. Muy buenas tardes amigos y bienvenidos a la transmisión de Ipica TV, hoy viernes 29 de mayo. Tenemos transmisión en simultáneo de tres hipódromos esta tarde. Comenzamos con Ghost Ring Par a las 3 y media de Santa Anita Par y a las 3 y 45 Golden Gate Field. Le damos la bienvenida de parte de todo el equipo técnico, de parte de cada uno de los talentos. Alfredo Alfonso, el Caribe Palma, Claudia Espada y quien les habla, Pedro Cacela. Hoy una jornada súper especial de 10 competencias en Ghost Ring Par. Un millón y medio de dólares garantizados para el Rainbow Six, que comienza a partir de la quinta competencia. Y vamos a comenzar con los tickets del equipo de Ipica TV. Ahí está nuestro Early Pick Five. En la primera competencia comienza el Early Pick Five por 96 dólares nuestro ticket. En la tercera el 13 Combination, es nuestra base, nuestra línea para la jornada de hoy en las no válidas del Rainbow Six. Combination en la tercera el 13. Vamos a ver el Rainbow Six de Alfredo Alfonso en la última, el 7. En la décima el 7, 86 con 40 el ticket para Alfredo y su Rainbow Six. El ticket de Claudia en la octava, el 7 Flora Fantasy como su base de su línea. Por 64 con 80 el ticket para Claudia en esta jornada. Y el ticket de este servidor por 160 dólares. También el octavo del 7 Flora Fantasy como nuestra base, nuestra línea en la jornada de hoy. Tenemos un invitado súper especial esta tarde. Y a partir de la séptima competencia sabrán quién es. Esta quinta carrera es un Made in Special Way de 65 mil dólares para yeguas de dos años de edad. Potrancas de dos años de edad, cinco furlones, mil metros en la distancia, mil metros la distancia en tierra. Me voy a caer con una fórmula de tres. Prexel, la número ocho, la de Juan Alvarado con Emisela Jaramillo. Esta yegua viene a debutar en un Made in Special Way por 65 mil dólares. Lo hizo bastante bien. Arribó tercero en aquella oportunidad detrás de Quinoa Tifa. Y de una de las yeguas de Wesley Wardline que luego arribó segunda nuevamente. Trabajó cuatro furlones en 47-3. Va a su segunda salida. Lleva un buen puesto de partida. Pasa a las manos de Emisela Jaramillo. Yo pienso que esta yegua va a estar decidiendo la competencia. Su máxima rival, la número nueve, Jill Adholt-Mess, la de Rafnick con Sammy Camacho. Muy bien trabajada esta yegua. Rafnick tiene un poderoso 17% cuando debuta a los ejemplares. Y ante este grupo pudiera, y sobre todo por sus trabajos, ganar debutando esta yegua, Jill Adholt-Mess, número nueve. Y en tercer término, la yegua Alfa Bay, la pupila de Dermot Magner con Paco López. Otra que ha trabajado excelente. Esta es hijo de Malibu Moon, nieta de Ipi Indy y nieta materna de Tisnau. Ha trabajado excelente, repito, y con la monta de Paco López, creo que va a terminar siendo la gran favorita. Y para mí también decide la prueba. 8, 9, 13 en esta quinta competencia. Pasamos a la sexta del programa. Comienza el Leipic 4 en esta prueba. Y vamos a pronosticar entonces lo que será esta prueba. Un clima de 30 mil dólares para caballos de tres y más años. Una milla en la grama de esta competencia. Recuerden que hoy no tenemos grama en la primera y tercera competencia. Solo dos competencias fuera de la grama, primera y tercera. Todas las del Rainbow Six, sí hay grama en la jornada de hoy. Vamos a ver el ticket del Leipic 5. Ahí está el ticket de Claudia en la octava del 7 Flora Fantasy. Por 40, 50 el ticket para Claudia Espadaro en esta jornada de hoy y su Leipic 5. Vamos a pronosticar entonces lo que será esta sexta competencia. Repito, el lote, claiming de 30 mil, caballos de tres y más años, una milla en grama. Me voy a caer en primer término con el número uno, Soaring Warrior. El de Juan Carlos Ávila con Emisal Jaramillo. Un caballo que viene de arribar segundo prácticamente en este mismo lote a cabeza. Es cierto que lo hizo en cinco furlones, va a correr en la milla donde tiene un segundo y un tercero en cinco actuaciones. Trabajó cuatro furlones en 51.3 y creo que este caballo con la velocidad que tiene y el subir 600 metros va a tomar la punta. Sabemos lo peligroso que es Emisal Jaramillo con un caballo en punta. Así que lo voy a anotar como primera marca y está abonando un buen dividendo. Su máximo rival, el número 10, el ejemplar conquistador. Otro caballo velocista, Pupilo de Mar Casi con Edgar Sallas. Viene de arribar segundo a tres cuartos de cuerpo. Trabajó cuatro furlones en 49.3. Cayo que va a ir a tratar de ahogar la punta y creo que va a estar decidiendo. Y en tercer término, el número 7, Vintage Keating. El de Mónica Matgoy con Nis Juárez que viene a arribar cuarto a ocho cuerpos en un starter stay. Trabajó cuatro furlones en 54. Correrá a la expectativa. Si hay una pelea fuerte en la primera de cambio, caerá con mucha fuerza. Y cuidado que pudiera sorprender en los metros finales. 1.17 en la sexta competencia. Pasamos a la séptima de la tarde. Esta prueba es un clima de 30.000 condicionado para caballos de tres y más años. Y vamos a ver el ticket de nuestro invitado. El de Epic Four. Ahí está. De Héctor Alonso, narrador venezolano y por supuesto una gran figura del hipismo latinoamericano. Héctor Alonso, el Epic Four. 24 dólares su ticket en las últimas cuatro competencias. Y le vamos a dar la bienvenida a ese excelso narrador y por supuesto gran persona Héctor Alonso a las pantallas de Epic TV. Muy buenas tardes, Héctor. ¿Qué te gusta en el Epic Four? Amigos de Epic TV, gracias. Gracias al equipo por invitarme para acompañarnos en la tarde de hoy en el Epic Four que se va a correr en el hipólogo de Gorshyn Park. Un gran abrazo a toda la gente que nos ve. Como el tiempo es oro, vamos a comenzar. Goodbye, Greg. El número uno es el que nos gusta en primer lugar en esta difícil primera carrera ya que retiraron al caballo Kyle del tres y a The Gipper, el número siete, que eran dos de los caballos con gran oportunidad. Nuestro segundo candidato, Full de Bird, con Edgar Zayas. Llama mucho la atención esta monta. Anda muy bien en cancha. Se espera una buena carrera de este Full de Bird. Luego estaremos con el dos Apache Bray, con Misael Jaramillo. No podemos dejar fuera de Misael en esta competencia. Y un caballo con mucha oportunidad. Y cerraremos con Island Tap, con Marcos Meneses. Viene de ganar en mil metros. Luego falló, pero llegó bastante cerca a cinco cuerpos. Nuestro pronóstico, uno seis, dos, nueve en la primera carrera. Bien, comenzamos con el pronóstico de la segunda carrera válida para el late pick four de esta tarde en Goldstream. Para que estaremos con el siete, la lleva Flora Fantasy, parece casi una línea. Esta pupila de Jorge Delgado que llevará a ir a Ortiz. Viene de tres victorias consecutivas, incluso ganándose a su gran enemiga en esta prueba que será Sayonara Bain. Entre las dos debe decidirse esta segunda del late pick four en Goldstream Park. Así que estaremos con el siete y el tres en esta que será la segunda carrera de este juego. Bien, llegamos a la tercera válida para el late pick four. Carrera que será la penúltima de las válidas para este juego. Y en esta prueba vamos a estar con Roger Gewell. Esta parece también, parece un ejemplar que se ve grande en la, en el pronóstico de este Roger Gewell con el jinete Ángel Rodríguez. Viene de ganar en la misma distancia, mil metros. Tiene muy buen rating para la carrera. Pensamos que va a ser difícil que se gane a este ejemplar Roger Gewell. Su enemigo pudiera ser el número seis, el ejemplar Tweet Edway Robin con el jinete Paco López. Viene de ganar de punta a punta en mil trescientos, baja a esta distancia de mil metros. Y pensamos que puede ser el gran enemigo de Roger Gewell, que nos parece casi una línea. Aquello que quieran simplificar, bueno, pueden jugar el uno en línea, pero vamos a acompañarlo para la sorpresa. Como lo hace siempre Paco López con el número seis, Tweet Edway Robin, uno seis, en la tercera del late pick four de hoy en el hipódromo de Gulfstream Park. Llegamos a la última carrera del late pick four en el hipódromo de Gulfstream Park. Nos agrada el siguiente superhighweight, el caballo de Chad Brown que va a conducir e ir a Ortiz. Luce muchísimo este ejemplar en un lote bastante discreto en esta última carrera. Su enemigo pudiera ser el número seis, Wynne Reich, con Sammy Camacho, jinete venezolano que está haciendo una gran campaña allá en los Estados Unidos. Este pudiera ser el gran enemigo de acuerdo a sus aprontes en cancha. Y cerraremos con Winterad Baxton, el caballo que conduce Héctor Berríos. Y pensamos que este pudiera ser otra de las posibles sorpresas en esta última carrera. Así que estaremos cerrando con el siete, el seis y el uno en la última carrera del late pick four en el hipódromo de Gulfstream Park. Gracias amigos a ustedes por acompañarnos. Gracias al equipo de Ipica TV por estar, por invitarnos a estar con ustedes. Y será hasta otra oportunidad en la cual podremos darles de nuevo nuestros pronósticos. Muchas gracias Héctor a ti, realmente agradecido por tu presencia. Y es un honor para nosotros tenerte en Ipica TV, uno de los mejores narradores venezolanos de todos los tiempos. Y que hacía llave junto a Ali Khan, nada más y nada menos, el príncipe Ali Khan. Así que estamos orgullosos de tenerte en Ipica TV. Y sobre todo mi persona, quien es el narrador de Ipica TV. Admiramos mucho tu trabajo desde que, bueno, desde que éramos pequeños, pero así es. Gracias por estar con nosotros Héctor. Y bueno, pasamos a la séptima competencia de la tarde. Es un claiming de 30 mil dólares para caballos de tres y más años. Mil metros, cinco furlones en la grama. Una carrera complicada, como lo decía Héctor Alonso en su participación. Me voy a quedar con Good Bay Gret, el número uno. El de Larry Rivelli con Nín Juárez, un ejemplar que va a reaparecer. Venía corriendo en lotes superiores, posee velocidad, puesto número uno. Trabajó el kilómetro en un minuto, un segundo, tres quinto. Un caballo con muchísimos chances, será mi primera marca. Su máximo rival, Apache Bray, el de Georgina Baster con Emisela Jaramillo. Otro ejemplar con muchísimos chances. Viene de arribar segundo, un cuerpo y un cuarto, reapareciendo prácticamente en este mismo lote. Trabajó cuatro furlones en 49-3 y le colocaron las gringolas. Si Jaramillo le toma la punta al uno, creo que va a ser difícil que derroten al número dos. Y en tercer término, el número ocho, Arboy Evans. Caballo que también posee velocidad, que ha trabajado fenómeno. Michael Meiker y Eirad Ortiz haciendo junta, una gran junta. Creo que va a acomodarse detrás de la velocidad y pudiera cazarlo en los metros finales. Uno, dos y ocho en la séptima competencia. Vamos a un corte comercial y ya venimos con mucho más a través de Ipica TV. Si estás buscando una propiedad para invertir y con los mejores precios del mercado, te recomiendo a mis amigos de AB Florida Realty Group, especialistas en el mercado inmobiliario en Orlando, Miami y Tampa. Y lo mejor de todo es que el trato es personalizado con su broker Edgar Brito, quien tiene más de 18 años de experiencia en el mercado. Ya sabes, si estás buscando invertir en Orlando, Miami o Tampa, no dudes en contactar a AB Florida Realty Group. Dense una vuelta por sus redes sociales y vean las excelentes ofertas que tienen. Regresamos, amigos hípicos, para lo que será la octava competencia. Es un optional claiming de 16.000 para yeguas de tres y más años. La distancia, 1.200 metros en tierra. Aquí corre la base de Ipica TV, pero primero lo va a explicar Claudia Espadaro, donde corre su línea, su fija en la jornada de hoy. Así que le damos las buenas tardes a Claudia. Buenas tardes, Claudia. Buenas tardes, Pedro. ¿Cómo estás y cómo está la afición hípica? Ya que nos sigue a través de Ipica TV, gracias por acompañarnos hoy viernes. Mi línea que defenderá el Rainbow Six el día de hoy está en la octava competencia. Se trata de la número 7 Flora Fantasy del estado de Jorge Delgado con la conducción de Irat Ortiz. Esta yegua viene de tres victorias consecutivas. Las tres veces ha jugado como mi best bet. Así que yo creo que nos damos suerte mutuamente. Irat Ortiz la conoce a la perfección. Es con la que ha ganado sus últimas dos competencias. Jorge Delgado tiene 22% de efectividad cuando reclama a sus ejemplares. Creo que es una yegua sumamente efectiva. Siempre está ahí, siempre llega cerca. Se conoce la pista de Gozum para la perfección. De 20 participaciones, 7 victorias. Un placer y 7 terceros. Es decir, se mantiene en la pizarra. Y es dueña prácticamente de la distancia. Se la sabe de memoria. De 13 participaciones, 5 primeros, 5 terceros y 2 segundos. Es decir, de 13 participaciones en la distancia. Tiene 12 en pizarra. Me parece que esas son palabras mayores. Así que Flora Fantasy, si se mantiene en buenas condiciones. Si le siente bien este cambio de cuadro. Pues va a estar decidiendo nuevamente. Y sería su cuarta victoria seguida. Y también su cuarta victoria con Debes Bet conmigo. Así que la número 7 de Flora Fantasy en esta octava competencia en Gozum Park. Como ahí vemos, Claudia, el video de la última competencia del Flora Fantasy decidiendo en un final con Sayonara Baby. Por la parte externa, Flora Fantasy, cabeza a cabeza junto a Sayonara Baby. Y ahí está Flora Fantasy pasando en los últimos 20 metros para llevarse la victoria. Realmente creo que esta Lleguan no debería perder. Como lo decía Claudia, viene de 3 victorias consecutivas. Es cierto que sube 2 libras. A lo mejor algunas personas se le puede complicar un poquito más. Pienzarán que se le puede complicar un poquito más por las 2 libras. Pero la Lleguan tiene todo a su favor. Lo decía Claudia. Es excelente en la distancia. Tiene 12 figuraciones en 13 carreras en esta distancia. Lo hace muy bien en la pista de Gozum Park. Eirado Ortiz la conoce a la perfección. 3 victorias consecutivas con él y con diferentes entrenadores. Con Zafi Joseph Jr., con José Francisco D'Angelo. Y anteriormente con Efren Losa Jr. Yo pienso que esta Lleguan tiene todo para ganar. Tiene el mejor puesto de partida. Tiene el mejor yokey de la competencia. Se va a acomodar detrás de la velocidad. Y otra vez, como lo vimos en pantalla, va a pasar en los últimos 100 metros y logrará la victoria. De fija y de línea. Para mí lo más fijo de la jornada, Flora Fantasy. Ojalá no falle, por supuesto, en esta competencia. Pasamos a la novena de la tarde. Un starter de 25 mil dólares para Yeguas. De 3 y más años. La distancia 5 furrones, 1.000 metros en grama. Aquí corre nuestro Special Ranking de la tarde. Lo vamos a acompañar en el ticket porque ya teníamos la línea de Flora Fantasy. La Lleguan posee dos pasos en la pupila de James Gould con el jinete Edgar Salles. Viene de 3 victorias consecutivas. Rompió el maiden en 30.000. Luego subió un optional climate de 75.000 en Tampa Bay. Y ganó muy bien. Y en su última, en un optional climate de 50.000. Abonando un excelente dividendo. Repitió en el hipódromo de Gostro Impar en 5 furrones. Metiendo un tiempo de 56.1. Pasa las manos de Edgar Salles. Ha trabajado excelente. Es el mejor vellero de la competencia. Baja de lote de optional climate de 75.000 y 50.000. La baja en una starter de 25.000 dólares. Posee velocidad. Y creo que será muy difícil derrotarla. Yo la voy a acompañar, repito, porque ya tenía la línea de Flora Fantasy. Aquellos que en mi ticket quieren jugarlo por 80 dólares y colocar a Estella en línea. Alugar esa acción. La voy a acompañar con Swirling Candy. La de José Francisco D'Angelo con Irado Ortiz. Viene de ganar su última competencia en un climate de 20.000. Le colocan gringo. Las trabajó excelente. Y es otra que va a ir a buscar la competencia temprano. Y creo que pudiera ser la enemiga y la única rival de ella. 2 y 11 en esta novena competencia. Pasamos a lo que será la última. Es un medium climate de 20.000 a 25.000 para caballos de 3 y más años. La distancia una milla en la tierra en esta prueba. Como lo decía Héctor Alonso. Una carrera sumamente complicada por lo discreto del lote. Superhighway que es la base de nuestro compañero Alfredo Alfonso. Como primera marca el pupilo de Chad Brown con Irado Ortiz. Un caballo que no corre desde el 22 de junio del año pasado. Prácticamente un año sin correr. Ya estamos a 29 de mayo. Es decir, tiene más de 350 días sin correr. Trabajó cuatro furones en 49.2. Le colocan las gringolas y reaparece bien. Debe ser el ganador. Su máximo rival, Wim Rich. El de Christopher Clement con Sammy Camacho. Quise decir, un caballo que tiene dos competencias. Dos quintos lugares en medium special way. Lo bajan a 25.000 en claiming. Trabajó cuatro furones en 50. No lo dejen afuera. Y en tercer término, el número 5, Nimble Bees. La velocidad de la competencia. El de Kathleen O'Connor partió en punto en su última carrera en este mismo lote. Lo hizo bastante bien y lo agarraron llegando. Starship Booba en los metros finales. Pero en este lote pudiera unir partida con llegada. 7, 6 y 5 en la décima competencia. Vamos a ver los tickets de nuevo en la pantalla de Ypica TV. 96 dólares en nuestro Early Pick Fire. En la tercera, el 13. Combination como base, como línea. Combination como base, como línea. El ticket del Rainbow City de Alfredo por 86,40. La décima, el 7, Super High Way. Su base, su línea. El ticket para Claudio Espadaro, 64,80. El ticket para Claudio en la octava, el 7, Flora Fantasy. El ticket de este servidor por 160 dólares. En la octava, el 7, Flora Fantasy. Aquellos que quieran reducir los costos, lo pueden hacer con la novena, el 2, el Emper Posse de Upassion. 40,50, el Early Pick Fire de Claudio Espadaro en la octava, el 7, Flora Fantasy. Y el Early Pick Fire de nuestro invitado especial de esta tarde. Es un honor para nosotros tener a Héctor Alonso. 24 dólares el Early Pick Fire para Héctor Alonso en el Early Pick Fire de la jornada de hoy en el Hipódromo de Ghost Dream Park. Muchísimas gracias por acompañarnos de parte de todo el equipo técnico, de parte de los expertos, Alfredo Alfonso, el Caribe Palma, Claudio Espadaro, quien les habla, Pedro Cacela. Y el súper invitado especial de hoy, Héctor Alonso, que realmente es un honor para todo el equipo tenerlo aquí en nuestra pantalla de Hípica TV. Los esperamos. No se aparten de la sintonía de Hípica TV. A las 3 y media comienza Santanita Park, a las 3.45 Golden Gate Field. Y ya venimos con mucho más de Hípica TV.